S.P.C.A.S. Super S.P.C.A.S. Pero... pero... eso es imposible. Increíble. Orión ha cambiado su formación a... No sé qué es eso. Ahora presiónenlos. Y Orión cambia de formación otra vez. Quisiera saber de dónde salen tantas formaciones, Mac. No tengo idea, Brenda. Y parece que los super estricas tampoco lo saben. No lo entiendo. ¿Estas formaciones son tan al azar? ¿Cuál es la fórmula? Yo no tengo ni idea. ¡Tigre! ¡Este gato es el que está en el centro! ¿Cuál es el del centro? ¡Ese! Si analizo las formaciones con esta máquina, ¿debo ser capaz de...? ¿Y qué tal? ¿O tal vez...? ¡No me sirve nada! Orión tiene el balón en una posición peligrosa y los super estricas están luchando por mantenerse. Orión es simplemente fuera de este mundo. ¿Algún comentario, Capitán Rasta? Orión fue como un león en Sion. Sí, gracias. ¡Felicitaciones, entrenador Black, por una gran victoria para Orión! Gracias, Lina. Y ahora la pregunta que todos se hacen, ¿cómo logró usted todas estas extrañas nuevas formaciones? Bueno, podría contártelo. Pero tal vez sería demasiado para tu mente. Me gustaría lanzarle un baldado de agua a la cabeza. Mejor olvídalo, matador. El profe seguro ya está trabajando para averiguar qué es exactamente lo que pasa. Sí, amigo. Si alguien puede descifrar el código... El código de Orión... ...es el profe. ¡El profesor es un genio! ¡El profe es impresionante, Capitán! ¿Qué quiere decir con despedido, profe? Se finaliza prematuramente el experimento. No se puede terminar la computación, recalculando trayectoria. ¿Pero por qué? Al parecer, si no descifro las formaciones secretas de Orión, no soy útil para el club. Sí, este mundo es muy cruel. Está bien. Fue una buena carrera. Miren, mi gel para aliviar la tensión muscular. Gané mi primer premio de la Superliga a la innovación en deportes. Trabajé en esto toda la noche. Los cordones se amarran automáticamente. ¿Y este para Pico qué es? ¿Un minicomputador o es un GPS espacial? Es mi grapadora. Ya sabes, una grapadora de papeles. ¡Clic, clic! ¡Pero qué inventos tan extraños ya! ¡Es una locura! ¿Eres un genio de la táctica y van a despedirte por tener un mal juego? ¿Cómo vamos a descifrar el código de Orión sin ti? Gracias, Shakes. Pero las órdenes no las das tú. Bueno, sí, yo también sigo órdenes. Pero esta vez no estoy de acuerdo. ¡Pero yo sí! ¿Qué? 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 ¡Entrenador! ¿Cómo permitiste que despidieran así al profe? Lo siento, hice todo lo que pude. ¡Pero lo necesitamos! ¿Me lo dices a mí? Yo sí que podría usar su ayuda para analizar las formaciones de Orión. ¿Nunca antes había visto algo así? Yo tampoco. Tiene que existir algún tipo de patrón. Algo que los conecte entre sí. Y debemos resolverlo antes de volver a enfrentar a Orión. ¿Y si no lo hacemos? Entonces no tendremos oportunidad. Tras perder el juego contra Orión, juegan como si tuvieran algo que demostrar. Tú lo has dicho, Mag. Hydra puede tener un estadio flotante, pero se ven fuera de su zona de confort. Oye, ese dicho es mío. Hydra no puede encontrar... aparecen peces fuera del agua. Y los superstricas están... Se ahogan los Hydra con capa gol. Oye, Brenda, deja de leer mis notas. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Buen trabajo, amigos! ¡Sí, bien! ¡Ja, ja, ja! ¡Chocas a cinco! ¿Ah? ¿Ah? ¿Somos amigos? ¡Ah! ¡Ah! ¡Bien hecho, chicos! Así es como se debe regresar. Tú lo has dicho, Rasta. Si nos derrotan, volvemos más fuertes de lo que se puedan imaginar. Yo espero que todos olviden lo del Código Orión y vuelvan a concentrarse en cuán fantásticos somos. Así que superstricas, ¿están listos para responder la pregunta que todos se hacen? ¡Claro que sí, Lina! ¿Cómo planean romper el Código de Orión sin el profesor? Ah... 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 Encontraremos la manera... de alguna forma. ¿Alguna teoría? Ah... Nada que podamos... discutir en este momento. Oye, ¿piensas hacer alguna pregunta sobre el juego que acabamos de terminar contra Hydra hace 30 segundos? Sí, por supuesto. ¿Creen que este partido les ha ayudado a prepararse para el juego contra Orión y el Código Orión? Ah... Cómete mi pantaloneta de surf. Nuevo Venómeno se extiende por la Superliga. Su nombre... El Código Orión. Los entrenadores de los equipos Tanque de Hierro e Invencibles Unidos, las mentes más grandes, están obsesionados en descubrir el secreto de estas formaciones misteriosas. ¡Entrenaremos todo el día! ¡Ja! ¡Ya sé! Este Código Orión no es más que un viejo y bajo truco. ¿Cómo no pensé en eso? ¡Entrenaremos toda la noche! ¡Tengo un millón de dólares con tu nombre escrito si puedes romper el Código de Orión! Si tú tienes el cerebro, ¡yo tengo el dinero! ¡Entrenaremos toda la semana! Yo creo que el Código Orión está escondido en esta vieja foto del equipo. Primero se suman el número de bandas en sus calcetines y luego se multiplican por el número de jugadores con vendas de cabezas. Y a continuación, se restan los jugadores con bigotes a la potencia del PIB. Mmm... ¡Pay! ¡Entrenaremos todo el año! ¡Esa es la cosa más estúpida que he escuchado! ¡Ya me duele la cabeza con ese Código Orión, dudes! Por lo menos en ese equipo, ¡todos tienen un plan! ¿Ya? Nosotros también. He grabado cada formación que Orión ha usado esta temporada. ¿Todos sus movimientos? Cada uno de ellos. Y... ¡Nos los vamos a aprender! ¿Todos ellos? ¡Son muchas jugadas, entrenador! Y aquí está el resto. Pero el juego es mañana, entrenador. Les recomiendo que empiecen ya. ¡Ah! ¡No! ¡Ya no resisto más! ¡No llegaremos a ningún lado! Sé que es aburridor, Shakes, pero es la única manera. Pero todos en la Superliga han tratado de descifrar el código de Orión durante meses. ¿Cómo vamos a lograrlo en unas pocas horas? Sí, se necesita de un supergenio loco para descifrar el código Orión antes de que empiece el juego. Y yo sé exactamente dónde encontrarlo. Hola, ¿profe? ¿Hay alguien aquí? ¿Hawaiana con extra calcetín? No es bueno. ¿Profesor? Tal vez no está aquí. Hola, Shakes, mi hombre principal. ¿Qué sucede? ¿Profe? ¿Qué está pasando aquí? Me estoy relajando viendo mi reality show favorito. Las mansiones de la Superliga. ¿Mansiones de la Superliga? Sí, las vacaciones de Cool Joe o Tranqui en los Alpes. ¡Qué buen estilo! ¿Se dio por vencido y no descifrará el código Orión? Bueno, sucede que yo he estado muy ocupado en varios proyectos. ¿Cuáles? ¿Comiéndose todas esas pizzas? Esta silla de clinomática automática, por ejemplo. Mira esto. Es una nueva función que le acabo de agregar. ¡Propulsión! Le sigo limando algunos errores, por supuesto. Vamos, profesor. Usted no es así. Es la mente más grande que la Superliga jamás conoció. La respuesta al código Orión está ahí. En algún lugar. ¿Ahora piensa pasar el resto de su vida durmiendo bajo sucias cajas de pizza? ¿O se convertirá en el hombre... No, en el superhéroe que descifra el código de Orión? Atardece en la tierra de los estricas y el mundo entero sigue sin saber el origen del misterioso código de Orión. Muy bien, chicos. Llegó el momento de la verdad. Olviden todo lo que dicen del código Orión. Sí. Y también olvídense del profe. A no ser que les gusten las sobras de pizza. Hemos entrenado fuerte y hemos aprendido todas las formaciones. ¿Realmente crees que podemos ganar, Rasta? Así ganemos o perdamos, bro. Saldremos a demostrarle a Orión que los Superstricas somos más difíciles de descifrar que cualquier código. Uno, dos, tres... ¡Superstricas! Comienza el juego y los Superstricas hacen un buen trabajo enfrentando las formaciones extrañas de Orión. Pero con una interminable cantidad de formaciones del entrenador Black, ¿podrán mantener el ritmo? ¡Formación tres! ¡A sus posiciones! ¡Está funcionando! Realmente creyeron que descifraron el código. No están ni tibios. También en mi hermosa mansión, mi estudio de baile subterráneo y mi jacuzzi en forma de afro. Eso es muy malo. Pero mi verdadero hogar está aquí. Porque no importa qué parte del mundo vaya o cuántos carros me compre, aquí es donde están mis hermanos. ¡Lasta! ¿Cuál formación es esa? Ninguna. Es una completamente nueva. ¡Dods! ¡Maldición! ¿De dónde sacan tantas jugadas? ¡Aquí voy! ¡Gol! ¡No, no, no, no! ¡Es inútil! ¡No puedo hacerlo! ¡No existe un patrón de simplemente aleatorio! ¡Lo siento, Shakes! ¡Aún si la respuesta al corrigorio no está en algún lugar, yo no la encontraré! ¡Es hora de relajarme! ¡Estoy tan mareado que veo estrellas! ¡Espera! ¿Podría ser? ¡ Shakes, eres un genio! ¡Oh, Eureka! ¡A Estricalandia, ya! ¡Es el medio tiempo! ¡Y los estricas pierden uno por cero! ¿Podrán romper los hombres del entrenador el código de Orión o se romperán bajo la presión? ¡Como sea, Brenda! ¡Vamos a tener un segundo tiempo muy interesante! El entrenador debe tener un plan, ¿verdad? Él siempre tiene uno. Aceptémoslo, amigos. Jamás descifraremos el código de Orión sin... ¿Profe? ¿Qué hace aquí? Bueno, tenías razón, Shakes. La respuesta para descifrar el código de Orión está afuera. En el espacio. ¿Lo pueden creer? Si me preguntan, el profe está un poco loco. ¿No lo entienden? Sus formaciones secretas están todas basadas en las constelaciones estelares. Tal como el nombre... Orión, un cinturón de Orión. Escorpión, la cruz del sur. ¿Estrellas? ¡Oh, excelente, Dudes! ¡Desde muy lejos! ¿Y cuántas constelaciones hay? Tal vez una cecita. ¡Cesenta! ¿Cómo vamos a aprenderlas en diez minutos? Cada uno se aprende un par. Divide y conquistarás. Podemos hacerlo, ¿verdad? ¡Sí! El segundo tiempo está en juego. Y si no me equivoco, hay una cara familiar en el banco de los super estricas. No están haciendo mucho. Los estricas no saben si vienen o van. Este escorpión, cuida el flanco derecho. ¡Oh! ¿Qué está pasando aquí? ¡Y ahora es el turno para los estricas de atacar! ¡Y qué buen ataque! ¡Joder! ¡Gol! ¡Qué golazo! ¡Es gol! ¡Ya lo vi! ¡No estoy ciego! No, tonto. ¡Tu crucigrama! ¡Una manera de anotar en muchos deportes! ¡Gol! ¡27! ¡Oigan, es Tauro! ¡Olé! ¡El toro! ¡13! ¡Géminis! ¡Oh, qué gran cambio! ¡Los super estricas tienen respuesta a cada una de las formaciones de Orión! ¡Siguiente! ¡Ramoram! ¡Puedo leer tu futuro! ¡Las estrellas dicen que tendrás grandes problemas! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Te lo dije! ¡Veiclón! ¡Es una de las mías! ¡Pero cómo se llama la... la... ¡Uy! ¿Por qué no la puedo recordar? ¡No te preocupes, cachorrito de león! ¡Esto de las constelaciones nos está volviendo locos! ¡Matador! ¡Eso es! ¿Qué es lo que está mirando? ¡Ja, ja, ja! ¡La respuesta! ¡Rasta! ¡Bullo! ¡Es Leo! ¡Oh, brillante ofensiva de los super estricas! ¡Aquiva, Shakes! ¡Es hora de brillar! ¡Ja! ¡Gol! ¡Los super estricas han descifrado el código de Orión y lo han hecho con estilo! ¡Muy bien! ¡Sí, sí! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Sí, sí! ¡Profe, lo logró! ¡Gracias, Shakes! ¡No hay duda para adivinar quién está detrás del increíble regreso de los estricas! ¡Haga una venia, profesor! ¿Algún problema, profesor? Sí, amigo, es tu momento. No hay por qué ponerse triste. Es verdad. Solo que voy a extrañar todo. ¡Oh, no! No lo harás. ¿Cómo que no? ¿Cómo sabes tú? ¿Qué quieres decir? Acabo de hablar con la Junta. ¡Bienvenido de nuevo a Super Strictor! ¡Sí! 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 Me alegra mucho tener un tigmo adversario. Pero el universo es un lugar extraño y complejo. Un día encontraré una estrategia que ni tú serás capaz de detener. ¡Ja! ¡Siga soñando! ¡Ja! ¡Tú lo has dicho, Shakes! ¡Nada se le escapa al profe! ¡Oh, no! ¡Se me había olvidado! ¡Dejé una pizza en el horno! ¡Oh! Pizza con adición de calvón. Debes a ver el extraño. ¡Ja, ja, ja! Es mejor que la pizza con adición de... ¿Ah? ¿No? ¡Golcetín! ¡Ah! ¡Ah! ¡Disculpe! ¡Ah! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Suscríbete al canal!